¿Qué hay, fillas? Pues estamos otra vez aquí en el consultorio. Tengo un email, se dice así, de Pablo. Me dice que su prima quiso bautizar al niño. Dice, ella va un poco de santa, pero ha tenido el niño antes de casarse. Entonces, que no lo pudo bautizar, entonces hizo una comida bautizo. Bueno, vamos a ver, Pablo. Cada poca gente ya, como tú y como yo, casta. El mundo es así ahora, Pablo, el mundo cambió. Tuvo un meniño, bueno, pues el meniño seguro que es lindísimo, y claro, no lo pudo bautizar y le hizo una comida bautizo. Yo no tengo nada en contra, una fiesta es una fiesta, y una mariscada es una mariscada. ¿Qué pasa? No es un bautizo. Que no pasa nada porque ahora resulta que ya no hay el limbo. Entonces el niño, Dios no lo quiera, le pase cualquier cosa, al niño no le va a pasar nada, no va a ir al limbo ni cosa ninguna. Pero no es un bautizo. La familia uno no la elige, Pablo. Es lo que Dios nos da. La siguiente consulta es de Sandra. Tiene una hermana que se llama Indiana. Y dice que las perras, que sueltan pelo, se mean y se cagan, se pelean entre ellas, cogen las bragas, los calzoncillos, los calcetines. Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de un programa que había que ir al encantador de perros? Bueno, pues lo que tienes que coger es un encantador de hermanas. ¿Vale? Porque a las perras hay que educarlas. Ellas no nacen educadas. Ellas no saben lo que es una braga, ni que está mal coger una braga, ni que está mal cagar o mear, ellas no saben lo que es un váter. Hay que coger un entrenador de hermanas. Y que el entrenador de hermanas le enseñe a tu hermana a entrenar a los perros. Y un beso para todas vosotras. Buenas tardes, Salmas de Cántaro. Acá la viña. Hoy tenemos un caso muy especial. Se trata del caso de Marga, de 58 años, que me comenta que después de una primera relación que acabó desastrosamente en divorcio, y una segunda maravillosa que finalizó lamentablemente por el fallecimiento de su esposo, ella quiere saber si va a haber una tercera relación y cómo va a ser esta tercera relación. Marga, yo lo primero que te quiero comentar es que yo no seré psicóloga, ¿verdad? Porque no tengo el titulito. Soy más bien terapeuta, vos ya sabés. Pero yo no soy bruja. Yo no soy vidente. Yo lo que te puedo decir, Marga, es que mucho cuidado está el mercado muy mal. Defectuoso, Marga. Sobre todo cuidadito si pretendemos ligar por este tipo de cosas, tipo Tinder, este tipo de cosas. O sea, cuidado. La gente miente más que habla, Marga. Entonces, lo que sí te puedo decir, Marga, es que depende mucho de tu estado. Si vos estás abierta a encontrar el amor, vas a encontrar el amor. El amor va a llamar a tu puerta. La cosa es, mirá bien por la mirilla, Marga. A ver a quién dejamos entrar. De acuerdo, Marga. Cuidado. En definitiva, Marga, no seas boluda. Sé feliz con o sin hombre a tu lado. Si lo estás buscando, el amor va a llegar a tu puerta. Besos.